Caber en Panacanto La nga nutara taminawe Nie zakazawinge Nie vichazaw Fatsara natokwa noinge Kadisu evichazawinge Mararifugo Fatsara natokwa no Nubalia noras Mararifugo Mizzalisae Mararifugo Fatsua vita kurengi Nubalia noras Mararifugo Mizzalitiae 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 Mararifugo ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Siharavu wa mnifiena ku, chakilano. Chifidini wa faseda piena na mandala. Iena nudumera, mayena chikaku. Nadezekura nga jato mabuteki. Mabuteki. Pamulaw arawan ang tao. Iskot atit nao, sa tibabeng. Nandawanaw, nanengganaw. Tamimi ya nuseo. Sarawee. Ti do kwa ki namo. Namafinyat, namafinyatan. Azari ya mnau za ho. Sarawee. Ti do kwa ki namo. Namafinyat, namafinyatan. Azari ya mnau za ho. Namafinyat, namafinyat. Namafinyat, namafinyat. 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que ponerlo en el chile Tengo que serlo en el día de hoy ¡Vamos a la cama! ¡Vamos a la cama! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando me voy a mi vida, me voy a perder Cuando te vas a perder A mi vida, me llaman y me llaman Si te vas a perder ¿Vas a perder? Si te vas a perder Si vos vides y molan Vite a ver cuando Ravadé El fama me en el foco Oh, ah, ah Nami si mi manguidi T'aguiti a la no Oh, oh, oh Pour les meilleurs Et pour les pires Vite a ver cuando Ravadé Si vos vides y molan Vite a ver cuando Ravadé El fama me en el foco Oh, ah, ah Nami si mi manguidi T'aguiti a la no Oh, oh, oh Pour les meilleurs Et pour les pires Oh, ah, ah, ah Oh, ah, ah Art el na Art el faigne por Art el faigne con Algodó Art el uendo Art el faigne con Oh, oh Thom el fare... Hala mama na watikarwa ni araka Nefasa mitafidita Hano nalefansesitani Nano vakansia la vitani Izo chigivi fama tukiano Atikarwa ni vwadijitharaka Mandamati Mi ande nofona za usiri Mi ande nofona za Mi ande nofona za Mi ande nofona za Elanelatan mapi uvarahamaru Fitiawa kwa notimi ifangaru Mwaziaru zangitangitikarene Bifapi amzudadashine Jivela tuandu teni mami chikaru Fitiawa na yaninu mamenu mifu Mandamati Mi ande nofona za 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 Rangu maswisa na nukji mateleka Saumitale Tena mithali Chimizotiza Fuku marare Rangu maswisa na nukji ande na uu Saumitale Tena marari Chimizotiza Fuku marare Saumitale Mi ande nofona za 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 Tampakua viatrani, mi asambaraná Núlifícina, la bichigna esina Mi bariká ni hendrúku Mi síndá tchéúñáyáy Filéfiti no me noáy Mápatúki Atoán púkú mandra kíza Nella lucha no es falla de ti, en ti un en ti, es al se aló En mi giras es sorrubi en ti, ufiei nambau, vau Tantiracare un nufi, nufi, cama no buquizau Manja más, yo voy a diseñar a la náu Y no sé congirai, a mesanai, rufi fanca tiavanai, nukubuninai acisai Yara ti, uduri, sosia non rifuadi fanca tia, anna c'è nangia mani già Nella lucha no es falla de ti, en ti un en ti, es al se aló En mi giras es sorrubi en ti, ufiei nambau, vau Tantiracare un nufi, nufi, cama no buquizau Manja más, yo voy a diseñar a la náu Manja más, yo voy a diseñar a la náu Manja más, yo voy a diseñar a la náu Manja más, yo voy a diseñar a la náu Manja más, yo voy a diseñar a la náu Manja más, yo voy a diseñar a la náu Manja más, yo voy a diseñar a la náu Manja más, yo voy a diseñar a la náu Manja más, yo voy a diseñar a la náu En la lucha no es franjani Y ti uri ti, y zao se eno Meni ti reze, se rubi ti Uf, jaj, no bau, bau Tante la cara, yo no fui, no fui Kama no boqui Zau, mandra mat Rufa desain yara, no no Manja mat Rufa desain yara, no no Manja mat Rufa desain yara, no no Manja mat Rufa desain yara, no no Va diseñarán o no ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al canal! 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 Sanatia 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 No le vaditea Kumbulintane Topunfoko Iyala mnodok Sanatia Sanatia Akila mnodok masfame Kuitia timi atangin Iyala mnodok Sanatia 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 No le vaditea Kumbulintane Kumbulintane Topunfoko Hasatanga Hena yuva Sanatia 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 Kumbulintane Sanatia 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 Y no hay frutas que te metes perimé Y no hay cigarros, que te amaré Y no hay cigarros Lejano ni sangat fog Y no hay frutas que te metes ¡Suscríbete al canal! 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 I love you I know you never knew I love you I love you I know you never knew I know you never knew ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!